Hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a este nuevo video en donde voy a compartir con ustedes tres estrategias, tres pilares, tres puntos claves que todas las personas que desarrollamos Mercadeo en Red o Negocios de Network Marketing tenemos que tener claros en nuestra mente porque son estas tres actividades que te voy a explicar a continuación las que te van a ayudar y te van a permitir crecer tu negocio y crecer una red que se expanda por muchas ciudades, por muchos países y lo más importante que sea rentable y te produzca ganancias. Si quieres conocer estos tres puntos te invito a que te quedes hasta el final porque cada uno de estos tres conducen al siguiente, es decir, cada uno es un paso necesario para poder abrir el segundo. Hazte de cuenta que el paso anterior es la llave que abre la puerta del segundo paso y cuando logras hacer los tres pasos vas a empezar a tener muchísimos más resultados en el negocio. Además, quiero dejarte algo claro. Si hoy tu negocio no está creciendo al ritmo que tú quieres que crezca o si hoy no estás teniendo los resultados que quisieras tener, es porque tienes sí o sí que trabajar en uno de estos tres puntos que te voy a explicar a continuación. Tienes que aumentar los números de alguno de estos tres puntos, de dos de ellos o de los tres y te vas a dar cuenta que en cuestión de un par de semanas, si lo haces, tus resultados van a cambiar drásticamente. Entonces vamos a entrar en materia. Como todos ustedes saben, cuando nosotros hacemos un negocio de redes de mercadeo, lo que buscamos es crear un equipo, lo que buscamos es crear una comunidad de socios, distribuidores que posicionen un producto en el mercado y que fruto del consumo y las ventas de ese producto en el tiempo, tú te hagas libre financieramente. Es decir, sigas generando ingresos residuales sin necesidad de hacer más nada porque ya la red está construida. Ahora bien, para poder vivir de la renta en un negocio de mercadeo en red, para poder pensionarte haciendo network marketing, primero tienes que crear la red, primero tienes que trazar los planos de tu negocio, tienes que crear la estructura. Y para poder crear una red necesitas socios, necesitas reclutar, necesitas afiliar nuevas personas que se unan a tu equipo, que se unan a tu visión. Como en cualquier proyecto, si tú quieres que una empresa crezca, necesitas colaboradores, necesitas contratar gente, vincular gente a tu causa. En este caso, cuando hablamos de redes de mercadeo, sí o sí necesitamos afiliar nuevas personas porque afiliando nuevas personas vamos a llegar a sitios y a personas que sin nuevos socios, a nosotros por nuestras propias capacidades, sencillamente no sería imposible. Entonces, yo me he dado cuenta a lo largo de estos años de hacer negocios de mercadeo en red, que uno de los retos más grandes que tienen los networkers es precisamente ese. ¿Cómo afiliar más personas a su negocio? ¿Cómo reclutar más personas a su organización? Y estos tres puntos te van a dar la respuesta a esa pregunta. Entonces, son muy sencillos. El primer punto o el primer indicador que tú tienes sí o sí que aumentar y tienes que trabajar para que tu negocio empiece a producir nuevas afiliaciones y tu red empiece a crecer, es el pilar de las listas de contactos y las llamadas. Ahí empieza todo. Si tú quieres que tu negocio de mercadeo en red empiece a crecer, sí o sí tú tienes que hacer tu lista de contactos. Y tiene que ser lo más grande posible. Ahora, si tú ya tienes socios, entonces tienes que garantizar que cada uno de tus 5, 10, 15, 20, 100, 1000 socios que tienes, los que sea, hagan su lista de contactos. Chicos, porque una persona que no haga una lista de contactos tiene un negocio muerto, tiene el negocio cerrado. Las personas cuando hacen una lista de contactos pequeña o peor aún, ni siquiera hacen su lista de contactos porque prejuzgan a personas que ellos conocen o porque van descartando gente sin ni siquiera haberles presentado o porque sencillamente les da pereza de hacer la lista de contactos, son personas que jamás van a tener éxito en este negocio. Las personas que no tienen el hábito de agregar nuevas personas a sus listas de contactos diariamente, tampoco van a tener resultados en una red de mercadero. Ahora, hay personas que sí hacen su lista de contactos, hay personas que sí agregan nuevos nombres todos los días, pero no tienen el hábito de hacer llamadas, no tienen el hábito de contactar a esas personas de la lista. Entonces, en ese caso, de nada te sirve la lista porque el objetivo de tener una lista de contactos es que tengas a alguien a quien llamar para presentarle tu negocio, es que tengas prospectos a los cuales contactar para mostrarles la oportunidad que estás desarrollando. Entonces, primera pregunta que quiero hacerte, ¿ya hiciste tu lista de contactos? ¿Será que de pronto esa lista la puedes hacer un poco más completa, la puedes hacer un poco más grande, puedes incluir a más personas? ¿Será que tú en tu lista de contactos ya agregaste a todos tus primos por parte de mamá y papá, primos segundos, primos terceros, amigos del colegio, amigos de la universidad, gente con la que has trabajado en otros trabajos, personas con las que has hecho algún deporte, gente que has conocido en un viaje, personas que te han vendido algo, amigos de tus hermanos, amigas de tus hermanas, qué sé yo, profesores que tuviste en el colegio, profesores que tuviste en la universidad, jefes que tuviste en otros empleos. Pregunta nuevamente, ¿será que tú a tu lista de contactos ya agregaste a todas las personas que conoces? ¿O tal vez todavía tienes mucha gente que aún no has agregado a tu lista de contactos y sigues pensando que quizás a esas personas tu negocio no les va a interesar? Pues déjame decirte que si sigues pensando eso estás muy equivocado, muy equivocada, porque en el negocio de las redes de mercadeo hay una ley que dice que la persona que tú menos pienses que le va a interesar, a ese es el que le interesa. Y al que a veces creemos que no le va a interesar, perdón, al que más creemos que le va a interesar, es al que no le interesa. Entonces, como nosotros no sabemos a quién le va a interesar y a quién no, nuestro trabajo es poner en la lista a todas las personas y luego agarrar un celular, agarrar un teléfono, agarrar el WhatsApp y empezar a enviar notas de voz, empezar a hacer llamadas para programar a esas personas de tu lista. Ahora, aquí quiero hacerte una segunda pregunta. Tal vez tú hoy ya tienes una lista de contactos, pero ¿sí estás llamando a las personas? ¿Será que sí les estás mostrando el negocio a una cantidad de personas importante? Porque de lo contrario, este negocio no nos va a funcionar. Si tú no estás programando presentaciones diariamente o periódicamente, es muy difícil que tu negocio despegue. Hay muchas personas que a mí en ocasiones me llaman o me escriben o se me acercan y me dicen, Juan, lo que pasa es que mi negocio no crece. ¿Yo por qué? Me dicen, no sé, usted es el diamante, dígame por qué. Entonces yo simplemente le hago una pregunta y es ¿cuántas llamadas has hecho esta semana? Es decir, ¿a cuántos nuevos prospectos has contactado para mostrarles tu oportunidad de negocio? Y me dicen, a ninguno. Y yo, ahí está. El negocio no crece porque tú no te mueves. En el momento en que tú te empieces a mover, empieces a hacer este primer punto, tu negocio va a empezar a moverse. Porque cuando tú tienes listas de contactos y tienes espacios para llamar a las personas de esa lista, no solo la tuya, sino ayudarle a tus socios a que hagan su lista y a que ellos también llamen, entonces ese primer pilar de los tres que vamos a hablar hoy, te va a dar paso al segundo pilar que sí o sí tienes que trabajar para que tu negocio funcione. Y ese segundo pilar o ese segundo punto en el que tú y yo nos tenemos que concentrar, ese segundo indicador o número que tenemos que elevar para que nuestro negocio crezca, es el pilar de las presentaciones de negocio. Pregunta, ¿cuántas presentaciones de negocio estás teniendo todos los días en tu negocio? ¿A cuántas nuevas personas les estás mostrando tu oportunidad cada semana? ¿Cuánta gente se está sentando contigo constantemente para escuchar el negocio que estás desarrollando? Juan, la verdad es que esta semana no le he presentado el negocio a nadie, entonces déjame decirte, tienes el negocio cerrado y una red de mercadeo cerrada es como cualquier negocio cerrado, no factura. Nosotros, si queremos abrir nuestro negocio, si queremos afiliar nuevas personas, si queremos que nuestra red crezca, tenemos que presentar el negocio todos los días, cada vez a más personas. Ahora, cuando tú ya tienes socios en tu equipo, ayúdales a ellos a que a su vez eleven ese segundo pilar. Garantiza que tus socios también estén presentándole el negocio a nuevas personas. Pero para poder presentar el negocio a nuevas personas, fíjate, primero tuviste que haber garantizado una lista de contactos y tuviste que haber garantizado que se hicieran llamadas. Por eso te digo que el primer pilar desencadena el segundo pilar y ahorita que hablemos del tercero te vas a dar cuenta que es desencadenado, única y exclusivamente si garantizamos el segundo punto. Chicos, miren, en el network marketing y en cualquier modelo empresarial, la ley que garantiza el éxito se llama la ley de la siembra y la cosecha. Una persona que siembre poco cosecha muy poco, pero una persona que siembra mucho cosecha demasiado. Este negocio no tiene atajos, este negocio no tiene secretos, este modelo empresarial no tiene trucos escondidos que tus líderes no te cuentan cuando tú te afilias. El único y exclusivo secreto que te va a garantizar crecer más rápido en tu negocio, ganar más dinero, avanzar de rango se llama presentarle el negocio todos los días a nuevas personas. El que te diga lo contrario te está mintiendo. No existe ningún otro secreto en network marketing para lograr resultados sino presentar a mucha gente, todo el tiempo. Yo te recomiendo que principalmente esas presentaciones sean presenciales más que virtuales, porque las presentaciones presenciales son más efectivas, pero las virtuales también funcionan. Lo importante es que tú te estés moviendo, lo importante es que tú estés presentando, porque un networker que tenga la agenda vacía de presentaciones es una persona que está desempleada y los desempleados no ganan dinero. Nosotros, si quieres mi recomendación, diariamente tenemos que hacer por lo menos dos, tres presentaciones de negocio, los que son part-time en el negocio. Los que son full-time tienen que hacer por lo menos unas cinco o seis presentaciones diarias. Ahora, que en el mismo espacio de presentación puedes reunir personas, por supuesto, que no necesariamente todos los invitados tienen que ser tuyos, también puedes apalancarte en los invitados de tus socios, eso es lo bueno de trabajar en red, que los invitados que las personas de tu equipo traen, también te benefician. Por lo tanto, tú te apalancas en los contactos de las personas de tu equipo, pero para eso ellos tienen que tener una lista y llamar. Ahora, chicos, yo jamás he visto una persona que empiece a presentar el negocio juicioso todos los días y haga de presentar el negocio a nuevas personas un hábito que en periodo de seis meses no esté subiendo dos, tres, cuatro rangos en este modelo empresarial. Nunca he visto a alguien que presentando el negocio todos los días, consecutivamente, por varias semanas, por varios meses, no la saque del estadio en este negocio. Pero de la misma manera, he visto que todas las personas que se estancan en este modelo empresarial, que dejan de cobrar o que sencillamente nunca le cobran un centavo a este modelo empresarial, son personas que rara vez presentan el negocio. No están concentradas en hacer lo básico, no están concentradas en mostrarle el negocio a más personas, sino que están concentradas en pensar. En buscar una estrategia nueva, en analizar una metodología online que les permita crecer sin mucho trabajo. Mentira, para el éxito no hay atajo. La única que funciona se llama presentar el negocio todos los días. Porque cuando tú le presentas el negocio a mucha gente, empiezan a pasar milagros. La mejor oración es la acción. Si tú quieres que bendiciones empiecen a llegar a tu vida, que tu negocio pase un siguiente nivel, no tienes otra opción sino moverte. Y no solo en este negocio sino en cualquier negocio, porque Dios bendice al diligente, pero detesta y aborrece al perezoso. Juan, ¿qué me recomiendas? Preséntale el negocio a todo lo que respire. Con el que te diga que no practicas, con el que te dice que sí, construyes tu negocio. Y el que te dice que no hoy, en unos meses, cuando vea tu éxito, te dice que sí. Entonces no hay siembra en vano. La única siembra en vano es la que no haces. Porque ni aprendes, ni creces, ni tienes seguimientos, ni nada. Entonces, el segundo pilar en el que tú te tienes que concentrar para aumentar tus resultados y para que tu red crezca más, es en aumentar la cantidad de presentaciones de negocio que estás haciendo todos los días, personales y de tu equipo. Porque ahí aparece entonces el tercer pilar que te va a ayudar a sacarla del estadio en una red de mercadeo. Y este tercer pilar se llama llenar los eventos de tu empresa con seguimientos. Pregunta, ¿cuántas personas de tu equipo están yendo a los eventos semanales? ¿Cuántas personas de cada una de tus líneas de trabajo tienes en los eventos semanales de tu compañía? ¿Cuántas personas de tu organización están asistiendo mensualmente a los eventos mensuales de tu compañía? Esa es la obsesión de un diamante en una red de mercadeo. Aumentar siempre, cada semana, cada mes, cada año, la cantidad de personas de su equipo que están en los eventos. Tú puedes medir que estás creciendo en un negocio de redes de mercadeo cuando tienes cada vez más personas de tu equipo en los eventos. Y eso fue algo que a mí me costó años entender. Yo creía que los eventos eran simplemente un espacio de integración para ir a aprender, para ir a aplaudir, para ir a motivarse. Pero luego entendí que los eventos son máquinas de hacer dinero. Porque los eventos están diseñados, claro, para que tú aprendas, claro, para que tus socios aprendan, pero principalmente están diseñados para cerrar seguimientos, para ayudarle a las personas a las que les presentaste el negocio días atrás a que despejen sus dudas y posterior a un evento tomen la decisión de inscribirse, afiliarse, pagar y registrarse en tu equipo. Es decir, los eventos son espacios en donde tú llevas seguimientos y luego los eventos te devuelven socios. Por lo tanto, los eventos son máquinas de hacer dinero. Porque si tú eres consciente de eso, cada semana vas a empezar a llevar 10, 15, 20 personas nuevas de las que se les presentó el negocio en el transcurso de la semana a los eventos de tu empresa. Idealmente presenciales. Virtuales también, pero idealmente presenciales. Y después de esos eventos presenciales, un gran porcentaje de las personas que llevaste se van a afiliar. Y cuando esas personas se afilian, pues hay comisiones para ti, hay comisiones para los socios que los llevaron, hay comisiones para todo el equipo. Sencillamente, el negocio crece porque hay facturación. Sin embargo, una persona que va a los eventos semanales sin socios y, peor aún, sin seguimientos, es decir, sin personas a las que se les presentó el negocio días atrás y están en proceso de tomar la decisión y justo en ese evento les van a dar los argumentos que necesitan para que tomen la decisión, es una persona que no está creciendo. Es una persona que está desconcentrada. Si tú quieres un consejo, vuelvo y te lo repito, trabaja todas las semanas para que de tu equipo izquierdo y de tu equipo derecho, en caso de que tu red sea un binario como gano Excel, haya más personas en cada uno de los eventos. Que esta semana, de tu equipo izquierdo y de tu equipo derecho, haya una persona en el evento. Pero a la siguiente semana, cada una de esas personas lleve dos. Por lo tanto, para el siguiente evento ya son tres personas de tu izquierda y tres de tu derecha. Ahora, si cada una de esas tres personas para el siguiente evento lleva dos, estamos hablando de que son tres que ya habían, más otros seis nuevos, porque son dos nuevos de cada uno, ya tienes nueve de tu derecha y nueve de tu izquierda en el próximo evento. Y que cada uno de esos nueve lleve de a dos para el siguiente evento, estamos hablando de que ya tienes 27 personas de cada lado en el siguiente evento. Y si cada una de esas 27 personas, cada uno lleva dos para el siguiente evento, estamos hablando de que ya tienes 81 personas de tu equipo a cada lado. Y si cada una de esas 81 personas para el siguiente evento lleva dos personas, estamos hablando de que ya vas a tener 243 personas de cada uno de tus dos equipos en el próximo evento. Es imposible que si tú te enfocas en llevar cada vez a más personas de tu equipo a los eventos, tú no te hagas diamante, tú no llegues a la cima de rangos en tu compañía. Hoy, quiero recordarte, si quieres tener más personas en los eventos, tienes que hacer más presentaciones, porque las presentaciones te arrojan personas interesadas y a esas personas que quedaron interesadas las llevamos a los eventos para que despejen sus dudas. Juan, pero es que no le estoy presentando el negocio a muchas personas. Entonces, devuélvete al primer pilar. Haz una buena lista de contactos personal y con tus socios y garantiza que todos estén llamando, porque las llamadas y las listas alimentan la cantidad de presentaciones y la cantidad de presentaciones adecuada va a garantizar una cantidad de seguimientos adecuados en los eventos. Y adivina qué pasa después de que un seguimiento va a un evento. Normalmente se afilia, es un nuevo socio. Y con el nuevo socio vuelves y empiezas el ciclo. Le haces una lista de contactos, garantizas que haga llamadas para que programe presentaciones. Bastantes. Y esas presentaciones que el nuevo socio hace van a producir seguimientos que los vamos a llevar a los próximos eventos. Idealmente esa misma semana. Y luego las personas que llevamos a ese evento se afilian y con el nuevo socio del nuevo socio haces una lista de contactos. Le ayudas a hacer sus llamadas, garantizas que haga presentaciones y luego las personas que quedaron interesadas después de esas presentaciones las llevas a los eventos. Los eventos les ayudan a tomar la decisión de iniciar y los nuevos socios de los nuevos socios de los nuevos socios se les enseña a hacer lo mismo y es cíclico. Ahora, garantiza que las personas que van entrando a tu equipo entiendan esto. Para que vayas generando duplicación, para que haya muchas personas enfocándose en hacer acciones sencillas pero sostenidas por un periodo de tiempo prolongado. Y eso sin duda te va a ayudar a que las saques del estadio en este negocio. Así que no pienses en nada más. Por supuesto, el producto es importante. Si comercializas los productos, genial. Si tienes muchos clientes, maravilloso. Pero lo que quiero decirte hoy es que si tú quieres ser diamante, si tú quieres crear una red de mercadeo realmente grande, próspera y que se expanda, enfócate en esos tres puntos. Aumenta la cantidad de listas de contactos, la cantidad de personas en esas listas y la cantidad de llamadas que tanto tú como tu equipo están haciendo. Eso te va a ayudar a que tú aumentes la cantidad de presentaciones, es decir, de personas que están escuchando el negocio por boca tuya y por parte de tu equipo. Y ese segundo punto te va a garantizar el tercer punto que es tener más personas interesadas en los eventos, conociendo más, resolviendo sus dudas y posterior a eso tomando la decisión y afiliándose. Enfócate solo en eso y te vas a dar cuenta, te doy mi palabra, que en un par de semanas tu negocio se va a disparar solo trabajando en esos tres pilares. Si este video te sirvió, como siempre te invito a que te suscribas al canal, a que nos dejes también en los comentarios qué aprendiste, qué se te queda. Te invito a que te veas los demás videos que tenemos aquí para ti porque con cada uno de estos videos aprenderás muchísimo más, no solo de network marketing, sino de muchas facetas adicionales en tu vida. Y como es habitual, te extiendo la invitación. Si en este momento no haces parte del negocio de Gano pero quieres construir un negocio a través de la industria del mercadeo en red que en un par de años te permita hacerte libre financieramente y construir un estilo de vida extraordinario, contáctame a mi perfil de Instagram directamente o al correo equipo guanricardoroldan arroba gmail y con gusto te daremos más información. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.